Matías Rossi, ¿qué podés contar del sprint ahí en el comienzo perdiendo con Santi Urrutia? Sí, bueno, un sprint que no salió como lo pensaba. En la previa era optimista de poder atacar, de presionar y no pude con Ledesma al principio. En la curva 2 me supera bien Urrutia, pequeño problemita justo en ese momento de la dirección. Cuando salté el salto Nascari vine para la derecha, se puso duro el volante. No me había pasado en ningún momento, fue solo ese instante porque después funcionó perfecto. Y cuando vine se puso un poquito pesado y ahí pierdo la línea, digamos, es un instante que lo aprovecha bien Urrutia. Después mano a mano con él, también venía a hacer cacaíto en un momento, después perdió ritmo, pero las primeras vueltas presionó. Y después no usé tantos push porque Santiago iba a usar también, digamos. Yo venía atrás y yo usaba, él usaba, yo usaba, él usaba. Yo no usaba y él usó para despegarse y ahí entrábamos en una lucha sin sentido de push. Me parece debilitándonos los dos, así que decidí ahorrar para mañana. Sin push no había auto como para intentar la maniobra. Es difícil también el 9 superar. Los dos sin push no, los dos con push tampoco. Teníamos que por alguna cuestión quedar al revés con él o que él comete un error de no presionarlo. Le pasó una sola vuelta porque lo presionó tarde y se le activó muy tarde el push. Y ahí llegué con alguna chance a la curva 1 pero sin claridad. Lo sacaste en una complicada la bajada del tobogán. Lo pudiste traer de vuelta. Lo que pasa es que veníamos todos a fondo intentando ir para adelante. Yo siempre fui al límite y bueno, ahí pasado el límite, perdí inclusive un pequeño exceso. Y bueno, por suerte no pasó nada pero fue un error. Hablaste del salto en el curvón, es clásico ese salto. ¿Cómo está el resto? ¿Está ondulado el asfalto? Está bien. El único sector de ondulación que tiene Ariel es ahí, el saloto. El resto de la pista está bien. Hoy Buenos Aires no tiene un buen grip, el pavimento está medio roto y no hay buena adherencia. Pero de ondulaciones está muy bien. ¿Carrera de estrategia mañana? Sí, y de performance. Creo que tenemos que mejorar un poquito viendo respecto a los rivales. Me parece que tanto Antonino García como hoy Ledesma marcaron una superioridad al resto. Después estaba Murrutia y yo. Y después creo que se vino Jansa al final. Pero está ahí. No vi otros rivales fuertes pero para darle alcance a ellos me parece que tenemos que dar un saltito de calidad. Gracias Matías. Gracias a ustedes y a todo el equipo Toyota por la invitación, a Julián. Y bueno, esperemos mañana hacer un buen trabajo y pelear por el triunfo.